Cuando te miro me da vueltas la cabeza Yo puse las cartas sobre la mesa Tú sabes que no resisto la soledad Y salgo a volar tratando de olvidarte Me voy pa' otro lado y pa' otras partes Peor es el remedio que la enfermedad Que no cunda el pánico Que no panda el cúnico Que no cunda el pánico Que no panda el cúnico Nuestro amor es único Es más grande que un océano Esto no se terminó No quiero decir adiós Yo me puedo acomodar contigo Ya que la vida se nos va Y el futuro nos dirá Si podemos ser amantes o amigos Es demasiado pronto pa' eliminarnos Aún tenemos tiempo pa' analizarnos Vamos a darle chance a esta situación Debes poner un poquitico de tu parte Pues nadie puede amar como yo puedo amarte A veces hay que hacerte tripas corazón Y me digo Que no conda el pánico Que no conda el cúmico Que no conda el pánico Que no conda el cúmico Nuestro amor es único Es más grande que un océano Esto no se terminó No quiero decir adiós Yo me puedo acomodar contigo Ya que la vida se nos va Y el futuro nos dirá Si podemos ser amantes o amigos Oh 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 Que nos gusta el pánico, que nos manda el cúbico Tiempo al tiempo y tú verás que no te arrepentirás jamás Que nos gusta el pánico, que nos manda el cúbico Óyeme, en el amor las decisiones no se toman rápido ¿Por qué tan subito? Que nos gusta el pánico, que nos manda el cúbico Porque la vida es corta y hay que disfrutar el sabor del amor Verdaderos Que nos gusta el pánico, que nos manda el cúbico Nadie te quiere como yo, te quiere como yo, te quiere como yo Nadie te quiere como yo, no, no Que nos gusta el pánico, que nos manda el cúbico Que se acabe esta separación, con las notas de esta canción Ruedo, punto, punto, punto Ruedo, punto, punto, punto Gracias por ver el video.